Tu me haces volar y cada vez que te veo yo no puedo evitar Querer viajar a un mundo donde podamos estar Juntos siempre es hoy y en el futuro allá Quiero soñar contigo y no poder despertar Es que tu cara a mi me da las fuerzas vitales Para poder yo seguir en mi vida ideal y cada día sonreír Porque tu estarás en mis recuerdos, mi mirada, en todos mis pensamientos La princesa que yo amo y la que yo admiro Si tu no estas a mi lado yo me muero, no suspiro Que te amo demasiado en el presente y pasado Por eso cuando te pienso me quedo anonadado Solo quisiera besarte y no soltarte nunca más Y tenerte día a día a mi lado sin más Y es que la verdad, tu me haces volar Tú me haces volar Poder escapar De la mano llevarte Hasta el cielo y llegar La luna alcanzar Y por siempre abrazarte Tú me haces volar Me haces volar y viajar una galaxia imaginaria Donde no hay habitantes Solo tu mi niña amada Esperando que yo vaya Y tu puedas darme amor Para sacarme el dolor que hay en mi corazón Es que un día me causaron Cuando ayer me dañaron Y me dejaron en el fondo de un lago mojado Ahogándome en esa soledad Donde lloraba y me encontraba En la mediocridad Tan solo, tan vacío Sin nadie al lado mío Pero tú llegaste y me sacaste de ese lago frío Ahora comprendo por qué Soy tan feliz Y es que la verdad En un momento no entendí Pero hoy con claridad Yo puedo asegurar Que desde que tú estás En mi vida ya Nada es igual Porque tú estás junto a mí Cuando te necesito Y nunca nos peleamos Todo es amorcito Estoy viviendo en el aire Como algunas aves Y no quiero aterrizar Porque me haces volar Me haces volar Poder escapar De la mano llevarte Hasta el cielo llegar La luna alcanzar Y por siempre abrazarte Tú me haces volar Aquí cantando La lamora Aquí chamito Junto a José Hernández Gracias hermano Por darme la oportunidad De grabar contigo Un profesional Gracias Porque me estás dando La oportunidad De igual poder serlo Gracias De verdad Y yo Y yo De la oportunidad